Escuchen muy bien lo siguiente, porque para reactivar los negocios durante las fiestas julianas, la avenida 9 de octubre, que es la principal arteria vial del centro de Guayaquil, siempre ha sido escenario de desfiles, eventos, comparsas. Este año, debido a la crisis sanitaria generada por el coronavirus, en las calles no habrá ferias, ni tampoco los tradicionales pregones, sino que decenas de stands darán atención médica gratuita a los visitantes y también se incentivará a reactivar la actividad comercial, que aún sigue muy golpeada en esta zona. Vamos a ver. Aunque este año las celebraciones y actos por las fiestas julianas en su mayoría serán virtuales, la alcaldesa Cintia Viteri, en su último enlace radial, dio a conocer una interesante propuesta que se realizará en el corazón de Guayaquil para reactivar esta zona. Desde el próximo 25 de julio, día en el que Guayaquil cumple 485 años de fundación, esta tradicional avenida dejará de ser vehicular para convertirse únicamente en peatonal. La idea es colocar a lo largo de la avenida varios servicios municipales que sean gratuitos. ¿Qué llevamos? Llevamos vehículos donde son las clínicas móviles para atender cualquier tipo de violencia. Vamos a llevar el vehículo de rayos X, el vehículo de ecografía, va a estar el personal de salud para vigilar la temperatura de las personas que ingresan a esta vía peatonizada y podrán tomarse en el caso de ser necesario, es decir, si tuviera algún síntoma, fiebre o algo, se le toma la prueba rápida ahí mismo. Pero además de las unidades médicas, también se busca reactivar la actividad comercial y turística en esta importante avenida. Las mesas estarán afuera, con sus toldas, en esos locales, en la avenida 9 de octubre, habrán estos carros que venden comida, que los ves en otros países, que son camiones. La avenida como tal volverá a ser lo que siempre fue un boulevard, un boulevard donde la gente pueda ir a disfrutar con su familia, caminar, comer, oír a los cantantes afuera, oír al que toca guitarra, oír al que toca violín. Cabe destacar que en esta zona, que se caracterizaba por ser muy comercial, aún no se reactiva al 100%, y hay locales que permanecen con las puertas cerradas por las disposiciones del COE Nacional. Con esta iniciativa, quienes tienen sus locales ahí, esperan que las ventas se incrementen y que puedan recuperar lo perdido durante los meses de paralización. La alcaldesa manifestó que en los próximos días, anunciará cuánto tiempo permanecerá esta peatonalización y desde dónde iniciará.